¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no gritarlo? Es un asesino. No se está matando. Una bestia, así hay que llamarle. En medio de una crisis nos llevó. Arrasando con todo un país soberano. Destruyendo todo lo que alcanza a su mano. Y en consecuencia de todo ello y por ello, la cesta de la concha no las han robado. No te quedan agujeros en el cinturón. No duermes bien incluso con un buen colchón. ¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no gritarlo? Es un asesino. No se está matando. Y en consecuencia de ello, no queda dinero. La cesta de la compra se lo comen un cero. Todo está tan caro que nada se entiende. La cuesta de enero dura hasta diciembre. Lo grito sin duda. Son muy malos tiempos. El mundo hoy vive otro peor momento. Ningún dirigente hoy vale un pimiento. No se está matando. Yo no me conformo solo con lamentos. ¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no gritarlo? Es un asesino. Nos está matando. Es un asesino. Nos está matando. Una bestia. Así hay que llamarlo. En medio de una crisis nos llegó. Arrasando con todo un país soberano. Destruyendo todo lo que alcanza su mano. ¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no gritarlo? Es un asesino. Nos está matando. Un asesino. ¡Suscríbete al canal! Gracias.